El tema de biodiversidad es mucho más complejo porque ni siquiera hay, no hay nada ni formal ni informal. Entonces ahí más bien lo que pensamos es el tema de la donación, la cooperación tradicional. Gente que desea cooperar para conservar estas áreas verdes que son el hábitat de la biodiversidad. Entonces creemos que por ahí puede haber también alguna posibilidad de rescatar algo del valor de existencia que se conoce.